Muy parecida a la del proyecto, ¿por qué? Pero no es el proyecto de eso. Si un maestro de cineasta tiene que hacer una manifestación general, ¿por qué? No, esa es su planificación, ¿por qué? Esa es una experiencia para que haga. ¿Puedo yo elegir o pasar la universidad textual, como para trabajar, si no tiene que revisar, si no va apareciendo una universidad textual y combinándolo con alguna... Sí, puede combinarla, pero el primer documento para planificar la tipología es la adecuación cultural. Oiga, lo primero y más importante para planificar la tipología es la adecuación. El libro de texto es un apoyo y un recurso didáctico que tú lo puedes articular. Tú verificas, ok, voy a trabajar la entrevista, aquí lo dice mi entrevista, la adecuación articular, pues voy a planificar las actividades de la adecuación. O sea, según el contenido y la tipología que la adecuación plantea, el libro de la adecuación. Y voy al libro de texto y voy a buscar si hay actividad en mi libro y que yo pueda trabajar, que usted no lo hace nada, con la tipología. Pero lo primero es la adecuación. Y voy buscando el libro, y voy buscando el internet, y voy buscando... Ustedes poseen el pie, ustedes lo tienen todo. Lo tienen todo para planificar. Porque tenemos iniciativas, pero cuando usted entra a Google, usted escribe ahí en Google, actividades para trabajar los niveles de conversión de la vida, el nivel de conversión de la actividad, usted se encuentra con un árbol de profesores de actividades. Pero también usted puede ser creativo, que lo mejor es ser creativo, porque se vuelven más interesantes. Y diseñar las actividades que usted entiende, debes trabajar según el tipo de texto que vos has elegido, porque han elegido el texto, porque tú entiendes que eso es lo que ellos necesitan. Porque hiciste un análisis del contexto. Incluso en el mismo libro de la provincia, que descubre esas actividades que van a cobrar sus necesidades. Y ahí puse dos minutos. Entonces, luego que ya yo tengo calciación completa. Muy bien, maestra. Tu aporte. Luego que tengo mi clarificación ya la palabra completa, hasta el final. Repito, podemos tener varias secuencias de los pasos. Los pasos. No tiene que ser una, puede ser la cantidad que usted tiene. si hay más, mucho mejor que puede durar más de ejecución el estudio por ejemplo, en un mes de clase una secuencia yo creo que es un ejercicio por paso pero si tú vas a trabajar para el periodo completo tú vas a planificar para el periodo cuatro meses en el mismo caso hay periodos que duran tres meses o cuatro meses de baja evaluación usted hace varias secuencias para que le duren ese tiempo no tiene que estar planificado porque ya tiene que buscar consecuencia elaborada la secuencia nos permite hacer una reflexión cuando ya va a ser primer mes de clase yo puedo despojar cuáles son las reales de actividad que yo puedo ejecutar de la secuencia y cuáles me quedaron pendientes es una reflexión muy interesante ok, entonces me voy para la siguiente vez y voy a ejecutar nada más que no pude en el mes de primero en el mes de segundo pero tomando en cuenta modificando haciendo los ajustes porque cada mes implica un nivel de avance se supone que la tipología textual debemos seguir avanzando en el desarrollo de la misma no podemos quedarnos un periodo de evaluación con un solo tipo de texto sino que la oportunidad tiene que ser diversos el tipo de texto porque es no quedarnos con un solo tipo de texto en un periodo sino que conozca porque al final al final del año colado ellos deben haber visto todos los tipos de textos y el declarado por responder incluso cuando usted piensa trabajar el texto en informe de lectura muchos otros tipos de textos que no trabajan en informe de lectura el comentario el resumen la síntesis que otro tipo de texto trabajan para llegar al informe de lectura final muchos la reflexión que también es un tipo de texto texto reflexivo en fin entonces la idea es que los estudiantes fortalezcan sus niveles de comprensión lectura y su capacidad de producción en brinda un estudiante que demuestra que comprende puede producir y cuando logramos que ellos desarrollen ese nivel de comprensión crítico de donde queremos que ellos lleguen y hasta otro nivel mucho más avanzado como el balbantino es una persona que va a tener un comportamiento diferente y va a poder alcanzar las mesas y sueños que se han propuesto en la vida movéteme los errores también se equivoca menos porque toma piensa mejor y toma la decisión en correr por eso tenemos que luchar porque nuestros estudiantes logren eso